¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de arruina y ruina? ¿Cocaína, cerveza, barras bravas? ¿Les queda respirar, abrir los ojos? Descubrir las raíces del horror. Inventar paz, así sea, por chazo. Entenderse con la naturaleza. Y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte. Esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y ruina? Vértigo, asaltos, discoteca, también les queda discutir con Dios. Tanto si existe, como si no existe. Tender manos que ayudan a abrir puertas. Entre el corazón propio y el ajeno, sobre todo, les queda hacer futuro. A pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Porque, sin importar tu pasado ni tu presente, tu voz inevitablemente conjugará el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!